Hola, soy Leonardo Padura, escritor cubano, y estoy aquí en Cuba, en mi casa en La Habana. Mis editores portugueses me pidieron que le enviara a los lectores un mensaje de felicitación por fin de año y de mis mejores deseos para el próximo año, y he estado pensando, pensando, pensando mucho, y cada vez que pienso, nada más que se me ocurren los mismos tres deseos. Así que son estos. Amor, paz y libertad. Para todos y muchos. Muchas felicidades.